La alarma que se ha generado en la comunidad relacionados con los presuntos delitos de abuso sexual. El primero guarda relación a un presunto delito de abuso sexual ocurrido en una de las entidades educativas del sur de la ciudad de Quito, donde un menor de cinco años, aparentemente ha sido abusado sexualmente por uno de sus profesores. Una vez fundamentado el proceso de investigación, se opera de una manera coordinada y conjunta entre Policía Judicial y DINAPEN el día de ayer en horas de la noche, donde es detenido este ciudadano ecuatoriano y el día de hoy, luego de la audiencia de formulación de cargos, se le ha dictado prisión preventiva y por ende ya empieza un proceso de carácter judicial. El otro caso tiene que ver igualmente en una unidad educativa en el norte de la ciudad de Quito, donde cumpliendo funciones de maestro, presuntamente abusado a más de 80 menores de edad, de lo cual hoy en horas de la madrugada, el dispositivo policial permite la ubicación y detención de este sujeto, quien también expuesto a órdenes de las autoridades competentes, la Policía Nacional, a través de las diferentes acciones y a través de los diferentes organismos competentes, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, nos empeñaremos al máximo para descubrir y evitar que los mismos queden en la impunidad. Finalmente, dentro de las estrategias, el día de hoy, se genera la operación Mega Bastión 1 en el combate al robo a personas. Tenemos como resultados hasta el momento cuatro detenidos, 26 locales intervenidos, 262 terminales, 34 tablets, 6 laptops. De esta manera, la Policía Nacional efectúa este tipo de operativos precisamente para romper con estos lugares donde precisamente se efectúan la comercialización de estos terminales y de esta manera garantizar la seguridad ciudadana. Gracias por ver el video.